Música Nos encontramos en la plaza principal, vemos a la marcha de los maestros también pidiendo su reivindicación, además de ítem, las horas que nivelen, las horas que trabajan contra todos los intentos de omitización y reordenamiento que están pidiendo los maestros del área urbana. Vamos a conversar acá con la secretaria ejecutiva del magisterio de acá para conocer sobre la marcha licenciada, sobre conocer sobre la marcha que están realizando en estos momentos. Se está llevando a nivel nacional una marcha como un reclamo a que no han sido atendidas las demandas del magisterio urbano nacional. ¿Cuáles son las demandas que están pidiendo? Como es nuevos ítems, incremento salarial, que no se proceda al reordenamiento, que no haya optimización, mayor presupuesto para la educación. ¿Esta marcha se está realizando a nivel nacional? A nivel nacional, en este momento a nivel nacional y se está replicando en todos los sindicatos a nivel Bolivia. ¿Aquí todos los magisterios urbanos están saliendo a marchar? Todo el magisterio urbano y acá en nuestro distrito todas las unidades educativas que responden al área urbana. Muy bien, muchas gracias. Era la licenciada Bella Paredes, ejecutiva del sindicato de maestros urbanos de San José de Chiquito y han conocido lo que ellos están pidiendo. Mayor incremento salarial contra todo intento de omitización y reordenamiento. El sindicato de maestros urbanos por una educación única y fiscal gratuita para San José. Está el Colegio de Santa Clara también, que piden la nivelación de horas. Bueno, la defensa de la educación única, fiscal y gratuita. Incremento salarial. ¡Viva el magisterio urbano y saludable, chiquitos! ¡Viva! Pero claro, vamos a seguir conversando. Algo que va a implementar la licenciada Bella Paredes, que es la ejecutiva del sindicato de maestros urbanos de San José. Nuevamente, muchas gracias. Y ahora, más que nunca, este paro que se está haciendo, esta marcha, cuenta con el respaldo, con el apoyo de los padres de familia. Porque son ellos quienes se llevan la peor parte cuando tienen que cubrir horas que le corresponde al Estado. Ya, es así que nuestra Junta de Distrito se suma a este movimiento, como es la señora Juana Taborga. Bueno, conversamos también con la Presidenta de la Junta de Padres de Familia, la señora Juana Taborga, también apoyando a esta marcha que se está realizando. Muchísimas gracias. Muy buenos días al pueblo jocesano. Claro que sí, es una necesidad justa, más para los padres, que somos los que tenemos que pagar los ítems faltantes en nuestro municipio. Y no solamente en nuestro municipio a nivel nacional, estamos con falta de ítems. Pero nuestra necesidad más grande es aquí en San José, en nuestras comunidades que ahora se ven afectadas, y mucho más con la falta de nuestros ítems. Entonces, como padres de familia también nos vamos a sumar, y próximamente estaremos llamando a una asamblea de juntas de padres de familia, en la que también vamos a apoyar al Magisterio con el tema ítems. Muy bien, muchas gracias. ...por un presupuesto, por un mejor presupuesto para la educación. Aumento salarial, aumento a la dignidad del trabajo y la carácter familiar. Defensa de la educación única, fiscal y gratuita. Todas las unidades colectivas de San Juan de Chiquitos unidas por un justo bien para todo el Magisterio José Sano. Mayor incremento salarial, contra todo intento de optimización y centro de ordenamiento. Incremento salarial, nivelación de horas, dotación de ítems. Colegas, ¿qué queremos? ¡Aumento salarial! Colegas, ¿qué queremos? ¡Aumento salarial! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo es cuando? ¡Ahora! ¿Cuándo es cuando? ¡Ahora!